¿Qué es SEO? SEO es el posicionamiento orgánico en buscadores de diferentes sitios web. Como canal publicitario, canal de ventas, es el de mayor ROI, el de mayor retorno de inversión, porque permite usufructuar la estrategia lograda gracias a una campaña SEO con el correr del tiempo. Cuando uno, por ejemplo, hace una campaña en buscadores, una campaña paga, o una campaña en cualquier otro tipo de publicidad digital, cuando uno deja de pagar, automáticamente deja de tener beneficios por eso, obviamente desaparece. En una campaña SEO, los beneficios y el usufructo de esa campaña son eternos, mientras que uno mantenga online el sitio web, porque el posicionamiento logrado no se pierde, y por lo tanto se sigue consiguiendo tráfico y ventas gracias a esas mismas acciones antes realizadas. Los errores más comunes en una estrategia SEO generalmente están orientados a qué hago o qué no hago. Como un algoritmo es cerrado, como las variables de los algoritmos de los buscadores son cerradas, no es información que está abierta, muchas veces los clientes no saben qué hacer y qué no hacer, y cada vez que hacen algo generalmente se equivocan. Nosotros contamos con un entorno de pruebas y un equipo de algoritmo que está investigando permanentemente sobre nuestro entorno de pruebas de más de 40 sitios, y a partir de las pruebas que podemos realizar en ese entorno, lo trasladamos a nuestros clientes luego de ciertas validaciones y de haber obtenido buenos resultados con respecto a eso. Entre las cosas más importantes a no hacer en una campaña SEO, es la repetición masiva de contenidos. Antes, cuando uno quería posicionarse para una palabra clave, la repetía permanentemente adentro de un sitio. Eso es algo que hoy está penalizado por los buscadores. Y el segundo punto más importante es la generación de links de forma masiva, sin que sea natural. Está bien que un sitio me mencione, porque yo tengo un contenido relevante, y esa mención es mediante un link. Lo que no está bien es que de un día para otro 10.000 sitios me mencionen, y por lo tanto eso obviamente lo identifican los buscadores, y a partir de ahí existe la penalización que me hace perder los rankings y obviamente el tráfico. Lo que hay que hacer específicamente en una campaña SEO, para que naturalmente uno pueda crecer en los buscadores y ganar más tráfico orgánico, se divide principalmente en tres patas. Por un lado, contenidos. Por otro lado, on-site, que es la programación del sitio. Y el tercer punto es el de link building, pero lógicamente hecho con naturalidad, o sea, con un comportamiento humano. La parte más importante hoy en día es la de contenidos. Cuando uno ofrece contenidos relevantes, contenidos que son los que un usuario está buscando, el comportamiento de los usuarios en el sitio es uno de los factores que utilizan los buscadores, por ejemplo Google, como para posicionarte por encima de tu competencia. Por eso es tan importante tener contenidos que sean altamente relevantes, que sean genuinos, o sea, que no sean copiados. Y que respondan a las necesidades de los usuarios que hacen búsquedas en Google. De los factores a tener en cuenta, de los más importantes dentro de una campaña SEO, es la medición. Contar con información es contar con poder dentro de una campaña. Si nosotros no podemos medir exactamente cuáles son los resultados de cada acción que hacemos, si estamos alcanzando o no el objetivo, si estamos en el camino ideal, no podemos tener certeza sobre si estamos haciendo o no bien las cosas. Entonces, lo más importante dentro de una campaña SEO también es la medición, y esa medición se hace mediante herramientas que inclusive son gratuitas, como Google Analytics o cualquier otra herramienta de analítica web, pero que nos permiten tener un control de la gestión y sobre todo de los resultados para ver si la campaña está por el curso que nosotros deseamos.